Están haciendo difusión, a ver si les gusta con mucho cariño ¿Cuál era? La anterior Ahí va Si vas a perdonarme o si quieres besar He buscado la forma para olvidar tu amor Solo encuentro razones para decirte quiero Debajo de la piel, como una adicción Tu amor se acomodó, muy dentro de mí Y la mitad de mi alma, en medio de mis ganas La calma y la obsesión Debajo de la piel, es que yo te tengo Como una confesión, que se nace al cielo Tu amor es un tatuaje Que llevo bien grabado Debajo de la piel Tú sabes quiénes somos La calidad Para todos los amigos del país Oye, ¿me? Oye, no, no, decimos Oye, no, decimos Oye, no, decimos